Necesito pagar la universidad. Mis cesantías me pueden ayudar. Sí, necesito retirar mis cesantías. Con colfondos es muy fácil. Y no es necesario ir a una oficina. Solo debes tomar tu teléfono y llamar a estas líneas, dependiendo de la ciudad donde te encuentres. Sigue las indicaciones, coloca tu número de identificación y con el representante de servicio que te atienda, solicita el retiro de tus cesantías. Envía los documentos que te soliciten escaneados a esta dirección electrónica. Una vez aprobados los documentos, tendrás tu dinero disponible entre 1 y 5 días, dependiendo de las características del retiro. Fácil, ¿no? Si tienes dudas, ingresa a www.colfondos.com.co y busca la sección Cesantías Retiros. En Colfondos, nos importas tú.